¿Cuál es la información por teléfono de un colega que me llamó? Ya los militares en la calle, me fui a la Cámara de Diputados, participé en una pequeña reunión y después, como era el jefe de los diputados, tomé contacto con varios de ellos, con todos los que me era posible y nos juntamos en la casa de Enrique Kraus. Y en la casa de Enrique Kraus escuchamos la noticia de que efectivamente se había dado ya la orden de bombardearla. Y le cuento muy personalmente, yo lloré. Lloré de ver que este pobre país estaba pasando esas cosas. Me impresionó terriblemente saber esa noticia. Veía además en lo íntimo, en lo personal, que se terminaba mi carrera política, porque yo veía una dictadura que podía ser larga y dije yo, hasta aquí nomás vamos a llegar. Pero sentí un tremendo impacto. En esa reunión en la casa de Enrique tomamos algunas resoluciones para mantener un cierto contacto entre nosotros. Tomamos un acuerdo interno también importante, porque en ese tiempo los parlamentarios podíamos recurrir a la tesorería de la Cámara pidiendo algunos anticipos. Y algunos teníamos deudas de un par de meses, no más que eso. Y entonces el acuerdo que tomamos, sin más no recuerdo por iniciativa de Mariano Ruiz Esquide precisamente, para decir, mire aquí, que nadie nos acuse de que nos hemos aprovechado y que dejamos deudas pendientes. Por tanto, todo el mundo tiene que poner sus compromisos con la tesorería de la Cámara al día. Cosa que efectivamente hicimos, de manera que cuando llegó la disolución, todos, por lo menos los demócratas cristianos, estábamos al día en nuestras deudas con la tesorería. Cuando llegamos a la Cámara, la verdad las cosas que llegamos en ese momento, debido a las informaciones que se tenían, bastante desconcertados, porque no estábamos preparados para eso. Por mucho que uno sospechara que a lo mejor podía venir un golpe militar, nunca tuvimos ninguna medida previa para saber qué podíamos hacer. Estábamos, entre otros, con el diputado Ricardo Tudela, que se había quedado aquí en Santiago, no había ido en Rancagua la noche anterior. Y él tomó la palabra para abrir la sesión y cerrarla inmediatamente con la campanilla. Y esa campanilla él se la llevó y posteriormente se la entregó a Lucho Pareto, que era el presidente de la Cámara, para recordarle que efectivamente, por lo menos ese día, la Cámara cumplió con su objetivo de efectuar sesión. Efectivamente. O sea, no discutieron nada. No, no se discutieron. ¿Fue un hecho simbólico? Nada más que simbólico y, como digo, por la atención, porque los problemas estaban afuera, no estaban en la Cámara. Por tanto, no sacábamos nada con quedarnos directamente en la Cámara y teníamos que saber qué es lo que estaba pasando. Además, yo debo confesarle que en ese minuto, nuestra preocupación no era de la Cámara, era la preocupación que teníamos todas las personas humanas. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Nos van a venir a detener? ¿Alguien va a venir aquí a bombardear también el Congreso? No teníamos conocimiento. Por tanto, la necesidad de asegurarnos nuestra propia subsistencia era importante también en ese momento.